Hola amiguitos de Prensita, soy yo nuevamente Natalia Alfaro y seguramente ya saben dónde estoy. Exacto, estoy en Internacional Libros y Regalos y les traigo la reseña de un nuevo libro, así que comencemos. Si entre tus propósitos de este año nuevo está leer más, este libro es perfecto porque tiene de todo, aventura, diversión, fantasía, pero un poco de suspenso. El libro se llama Matilda y fue escrito por Roald Dahl. ¿Se les hace conocido? Seguramente porque recientemente Netflix sacó una nueva película musical basada en este libro. Una pregunta, ¿ya la vieron? Además existe otra película que fue hecha en 1996. Esta es una de mis favoritas, la he visto muchas veces. Por eso cuando los amigos de Prensita y de Internacional Libros y Regalos me invitaron a leer este libro, no lo dudé y lo leí muy rápido. Así que les vengo a contar por qué pueden leer este libro. Hablemos sobre el autor. Como les dije, su nombre es Roald Dahl y es de origen inglés. Era un gran novelista y fue el autor de muchos libros infantiles, como Charlie y la fábrica de chocolates, el gran gigante Bonachón, las brujas y muchos más. Hoy les voy a contar de qué se trata, como ustedes saben, de una niña que se llamaba Matilda. Ella era muy inteligente y desde bebé siempre sabía hacer muchas cosas. A ella le encantaba leer, tal como a muchos de nosotros, amiguitos de Prensita. ¿Y a ustedes les gusta leer? A ella le encantaban las matemáticas y los libros. Ella leyó todos los libros para niños de la biblioteca. Ella, todos los días, cuando sus padres la dejaban, ella cruzaba la calle e iba a la biblioteca. Ella agarraba los libros que más le gustaban y pasaba todo el rato leyendo los libros. Ella empezó clases con una directora que no era tan buena, pero la mejor maestra del mundo. Su maestra se llamaba la señorita Miel. Era muy amable y además siempre trataba a los niños como sus únicos amigos que tenía, porque la señorita Miel escondía un secreto. Pero chicos, ese es solo el inicio. Hay mucha aventura detrás de ese libro, así que los invito a leer ese libro y disfruten el final tal como yo lo disfruté. Bueno amiguitos de Prensita, ya les di mi recomendación. Los espero en otro video. ¡Adiós!